Amor, por fin ha llegado el día, hoy comenzamos una nueva etapa juntos, hace tiempo que lo planeamos y el día que decidimos marcarlo en el calendario, como el día más importante de nuestras vidas, llegó. Nuestra unión es un regalo de Dios y los regalos de Dios son eternos, cierro los ojos y puedo recordar la primera vez que te conocí y hoy, cuando los vuelvo a abrir, el sueño que una vez tuve se hizo realidad. Yo, Iroel, te acepto a ti, Marela, como mi esposa, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Marela, te acepto a ti, Iroel, como mi esposo, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte por el resto de mis días. Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa, me gustan tus sentimientos como quieran, a los míos se acomodan y que más puedo pedir, si te tengo para ti y que nos podría faltar, si tú y yo somos felices. ¡Viva los novios! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!